Buenas tardes a todos Buenas tardes a todos Buenas tardes a todos Los varios, que hay uno Y el séptimo, la usura A favor Bien, pasamos Al punto 3 Que es el mensaje de instalación Buenas tardes Buenas tardes Me da mucho gusto ver esta cámara Muy llena de este salón Espero que se siga De lleno y sobre todo la comisión Pues siendo las Las 2 con 8 minutos Damos formalmente y cerrada La comisión de delicia del deporte Muchísimas gracias Buenas tardes Y a trabajar Gracias El cuarto punto De la comisión de delicia del deporte Hay proyectos que están en puerta Que necesitamos desarrollarlos Esta comisión necesita de todos nosotros De nuestras cualidades De nuestras aptitudes Y esperamos mucho Esperamos mucho de este tema Está en puerta Estarán bien cortadas También varios proyectos que tenemos Que no tenemos espacios públicos Con muchos jóvenes Para desarrollarse Donde no tenemos dinero Para desarrollar Para los deportistas De alto rendimiento Es decir Vamos a también A tener varios proyectos Y profundamente Y con los perfiles Y con la de esta comisión Que esperamos dar El salto de calidad Que merece este proyecto Y sus delegaciones Por lo tanto Les salvo bienvenidos Pasamos al punto quinto Que es la designación del integrante Que se desempeñará Como secretario de la top De la comisión que nos ocupa Si alguien tiene alguna propuesta De ser secretario Regidores Yo tengo una propuesta Doctor Nemetrio Si ustedes Y todos los profesores Están en la mano Como le levantar su brazo Usted tiene Oye Como las tablas de poesías Usted tiene La otra bonita Cuando escribe el médico Dios y el médico Saben lo que escribe Pero a la hora de leer Nomás no sabe Nomás no sabe Bueno, pero bien Tratamos de hacer La otra cosa Con el entusiasmo De la comisión Que lo ocupan Pero pues Después El señor presidente Vamos a iniciar con Que luego vamos a continuar Por el día Pasamos al punto número Seis asuntos varios Tenemos aquí el dado Un punto varios Y como ven Todos los compañeros Nos acompañan Todos los La autoridad Del deporte En el departamento Entonces me gustaría Me gustaría Si lo tienen A bien todos ustedes De que se presenten Que mencionen Las actividades Que van a desarrollar Para nosotros Como requerentes También Tener Y conocerlos más Entonces me gustaría Con la directora Y con primeros Quieren también Desarrollar ese libro Bueno, muy bien Adelante Buenas tardes Mucho gusto Yo traje en resumen Algunas cosas Que he visto En estos cinco días Igual Les entrego Una copia Aunque no voy a poder Platicar Con todo Se me va a olvidar Algunas fotos Yo les hago una Fotocompia 2 Ajá Ok Este Encontramos Que el área De deporte Recibe anualmente De millones De cintos mil pesos Solamente De Presupuesto Para el dos mil dieciocho Entonces En teoría Quedan Para no rechazar Cintos mil pesos De los cuales Seiscientos mil pesos Seiscientos mil cincuenta Son para pago De cintos Entonces En realidad Pues No queda mucho Para hacer Y en el área De unidades deportivas Solamente se tiene El recurso De los cintos mil pesos Que es el área Que le propete A Chao Pero son los Los cintos mil pesos Para darle Un mantenimiento Lo que nos encontramos Ahorita es Una deficiencia De entrada De ingreso La única Ingreso Que tiene Fomento deportivo Con las unidades De plata Pero no se tiene Algún control real En las unidades Entre muchas personas Sin pagar Debido a que La unidad de alto Es la única Que cuenta Con un toro Y ya tiene Muchos años Que se cobran Tres pesos Y los niños Menores de doce años No pagan Ni los De sesenta y más Ni los estudiantes Entonces En teoría El porcentaje Ni empleados El ingreso mayor Es en la unidad Hidalgo Y en la unidad De tupón Por la parte Que el tupón Es considerada La unidad Para las ligas Empatiles De fútbol Siendo el fútbol Pues el mayor deporte Que se practica En el municipio Pero Tenemos En el área De pegueros Pepe y Guadalupe Ciclistas Béisbol De alto Reviniento Ahorita Tenemos Un atleta Sobresaliente O muy sobresaliente Que también Tepa Carece De la situación De apoyo Para una pista De atletismo Porque tenemos Atletas Desde hace tiempo Y Este Está César Gómez Va a participar Mañana En los coros De la cultura Representando A México Mañana Fue la E Los gastos Fueron cubiertos Por la federación Cosa que Nada más La fomento De el pedido Le tocó Tras la agua Al aeropuerto Y también Tenemos Deportistas De deporte Adaptado Que hay una niña De pegueros Para Que puede competir Pero no hay Eso Para apoyarla Se necesita Un plomo 60 mil pesos De gastos De inscripción Y gastos De Pueblo Y de viaje Para que ella Pueda representar A México En Bueno Su mamá Acompañándola En esa competencia Que es igual De los Juegos Olímpicos De las Olimpiadas Entonces Hay muchos Deportistas Que compiten Y tenemos A lobo El finito Pero como tal Fomento Deportivo Solamente Tiene El apoyo Para entregar Medallas Entregar Trofeos Entregar Apoyos Básicos Pero no Como una estructura Mayor De buenas instalaciones Las instalaciones Están muy mal Ayer duramos Todo el día Sin luz Y me compré Cuidado Por cuestiones De luz Hay detalles Con un transformador ¿Ya hay? Ya hay Hoy Teníamos un problema De luz Se quemó Un cable Porque El tiraje Es muy largo Necesitamos Activar El transformador Que está En la parte de esquina Que no está Que digo No sé Si es por costo O no sé Por qué Pero El tiraje De la luz Está muy mal Y se quedó Todas las actividades De básquetbol De aerobis De gimnasia Tenemos la gimnasia Que viene del pobre Pues ya nos estuvieron Practicando Pues más De las seis y media Ya Son 10 escuelas Deportivas Que están activas Tenemos también Problemas de vehículo Son tres vehículos Pues para 12 14 pasajeros Y uno de 20 pasajeros Pero Tienen muchos años Porque inclusive Ahora sí Que cuando yo iba A competencias Yo lo sucedí Entonces Están en muy malas condiciones Aún no llegan Solamente hasta Guadalajara Hemos apoyado Al Un gol americano Tenemos un gol americano Y salido a Teca Y salido a León Entonces hay salidas Retiradas Que los vehículos Ocasionan Este problema Pues a grandes rasgos Sería eso Lo que yo he visto Es poder Reestructurar La parte de los Institutores Poder Organizar Unas como tipo Cuadrillas O algo así Con los institutores Para atacar Las delegaciones Atacar las colonias Ver de qué manera Podemos organizarlos En ese sentido Pero se requiere Por un poco Del vehículo Ahorita Ya tenemos Los tres vehículos Ocupados Para sábado Y domingo Vamos a llevar A un chico De pegueros A una competencia Y luego A las chicas De fútbol A los de básquet Entonces Todos los vehículos Sábados y domingos Están aquí en la luz Se tiene Salidas A Guadalajara Miércoles Jueves y Viernes De rigor A llevar a Fletas De alto rendimiento A un terreno Entonces Ese es en sí El mecanismo De que también Bueno Digamos el COMUDE ¿Qué es? ¿Y cómo está Básicamente Con el COMUDE Sería una comisión Con un consejo Del deporte El cual nos permitiría Tener recursos A través de la iniciativa Que va a participar En el área De gobierno ¿Por qué? Porque teniendo Una OPD Podríamos ser Capaces de generar Un recibo De posibles impuestos Donde la empresa Pueda verse beneficiada Con el apoyo Que ahorita No genera eso Entonces Como en el caso De esta línea De rendirse De Pegueros Pudiéramos tener Un apoyo De algún empresario Que pudiera Adotar Los vuelos O eso Como un recibo Si pudiéramos Acomuner ¿Qué se requiere? Pues Hacer el acuerdo Con ustedes Por citar aquí Cabrillo Y gestionar La parte De esa Hacerlo Como una empresa Hay que Trabajarlo Como OPD Y luego Poner hijas Para que nos dé El permiso De apoyo A personas Eso Creo que sería Muy beneficioso Y dentro de las únicas Soluciones Para poder Generar Recurso A Fundación Porque Por décadas Ha sido El problema Este De poder Generar un recurso Que entra A tesorería Y que es muy difícil Regresarlo Por ejemplo Todo lo que entra En taquillas De unidad De facultiva No se queda En el facultivo Se le ingresa A municipio O sea No es un Como Lo que ingresas O te recuperas Nosotros Para poder Solicitar Un servicio De mantenimiento De cultura O algo Solamente Contamos Con nuestro presupuesto Entonces En teoría Para mantenimiento De 10 unidades Deportivas Las relaciones De nuestro presupuesto Que también Es de un poquito Entonces En ese sentido Podiendo Contar con eso Pudiéramos Ampliar Económicamente Todo Aparte De apoyos A alto rendimiento A delegaciones Reparar Las instalaciones Que se tienen Porque Algunas solamente Requieren Por ejemplo Una pintura O una Boda O algunas O algunas O algunas O algunas O comunidades Que tenemos Luminales En el almacén Y nada más Necesitaríamos No sé Apoyo Como una Incuestra Para poderlo Ejecer Y que ahorita No tenemos No tenemos El recurso presupuestado Ni asignado Bien Los unimos Los unimos Primero En el primer momento Ya antes Tenías que ir A pedir apoyo Por balones De deportivo Pero Ahora tienes que ir A la comunidad De deportiva O sea Se te presenta la cancha Y ahora ya Se resuelve Toda la oficina Que le aventamos Al tema Y luego Trae drogas Entonces Los pasos Y las decisiones Que no queríamos Que dependían Nada más Del director O del regidor O del presidente Municipal Se hizo Y se logró Hacer un consejo Que se tomó El presidente Municipal Del deporte Que lo integran Presidentes De la liga De fútbol De voleibol Y que son Los que toman Las decisiones Pero no hemos dado Todavía un salto A hacer Lo que nos va a permitir Tener lana Y acceder A recursos federales Que le destinan A humores ¿Para qué? Para tener más dinero Económico Para los deportistas Entonces Ese reto Que tenemos En esta condición Yo voy a poner Como primer lugar Ese reto Y Me da gusto Que traigan También esa lección Entonces Ahorita Que se termine El presentarse Yo voy a hacer Unas preguntas Unas Y lo voy a dar A los muchachos Muy buenas tardes Gracias El nombre es Salvador Caciles y Caciles Todo conocido Conchado Si me gusta Que lo digan Me encargo De las ciudades Deportivas Prácticamente Lo que estoy haciendo Es como ser un personal Y dando un análisis De economía Para hacer El mantenimiento Correspondiente Que es cuando Hace una puntada Ya estoy en contacto Con los mandos Desde los municipales Vamos a ver Cuántas pinturas Hay no la hay Con la gente Que yo tengo Para empezar A la situación Yo tengo A mi cargo Casi 60 personas Que tengo que mantener Nueve unidades En la planta Más las delegaciones Manus Van a mantener Aunque dependen 100% De su Lo que es el mantenimiento Si Entramos ahorita Nomás para alimentar Y darle fortalecimiento A la OPD Medía la tarea de investigar Y el gobierno federal Para poder asignar recursos Te cortes Tienen que ser OPD Y el como más Te asigna recursos De otra manera Impotación Bien importante Gracias Buenas tardes Mi nombre se le hace La nueva mesa Estoy en el área Física y rectativa De un elemento deportivo No se puede Pero lo que nos pega Es precisamente Finalmente un ejercicio Rómica De seguro Del presupuesto Pero de antemano Nos estamos adelantando Actividades En cuanto a visitar Las delegaciones Y saber más que nada De sus necesidades Pidiéndoles sus requerimientos Para así De igual manera De levantarnos A lo que se viene Cuando podamos juntar Con el recurso asignado De nuestra dirección Gracias Bienvenidos También Los rectores Nos asignan Una propuesta Una idea Una mensaje No nos salen Si no ya No nos salen No nos salen Es un bonito Es muy padre Hay mucha gente Que le mete El dinero Pero si hay que Informalizar Pero lo debo decir Yo creo que el paso Es Intentar ya Desde antes Ya debe de tener La estructura De un común Estamos arreglados Entonces Ese es un paso Además de Los próximos Que tengamos Van a encontrar En esta condición Muy buena Muy valiosa Que muchos años Se han entregado En el corte Y hay que darles También ese reconocimiento Entonces Hay algunas ideas Que el pacto De conmónica Se ha platicado Por ejemplo Anteriormente Se dan premios A las personas Que tenemos seleccionados Javito Entonces se da un premio Económico Un premio de 3.000 A los que haya ganado Segundo lugar Y mil A los que haya ganado Ciencias Hay que trabajar En esa parte A ver si Estamos Y también Hay gente Que por ejemplo Tenemos corredores Que cada fin de semana Se van a dejar En dos partes Del momento Y ganan Ciencias Entonces Hay que ver también Como reconocimiento Hay muchas cosas Que hacer Entonces Pues sea todos Suéptense Con la parte De que Vamos a hacer Trabajo Yo considero Que Ahorita Está legitimado Todo lo que se hace Pero no está La figura Como tal Y es importante Que esa figura Jurídica Pues ya esté Porque Se lo está lindo Tiempo Y hay muchas cosas Donde la jurídica Puede alcanzar Entonces Aquí se puede hacer Eso Seamos que Un joven Ocupado Desde el deporte Me logramos En muchas cosas Se logramos Antes La verdad Es un reto Que es el deporte Para 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 Que es el deporte Es que Yo Quiero Muchos Los Poder Hablamos Eso De Cómo Los Deportistas Porque Hay un Desde el Deportivo Porque No se ha Comenzado Durante Entonces Es importante Realizar En todo De todos Con todas Delegaciones Para Dimensionar Tamaño De la Problemática Que De 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 Atención A todas Las personas Que hay que atender Y Lo Después Utilizamos Es Un Dice No No Va a Alcanzar La única Pero Básicamente El Comú De Va a Estar Muy importante Para Poder Nosotros poder empezar a apoyar, como se merecen todos a este departamento. Yo siempre he dicho que la inversión que haremos en el deporte es una inversión social. No vamos a tener beneficios económicos. Hay mucha gente que piensa que el deporte tiene que crear dinero y ganancia. La ganancia es la que vamos a tener la sociedad y lo he comentado, pues, tanto el deporte como el arte y la cultura es la medicina más eficaz para evitar el problema de la la dificultad que tenemos en el social. Entonces, más adelante, pues, sí, pero nosotros, pues, se agradecemos a todos. Bien, gracias a todos. Un punto más. Si no, pasamos ya a este punto. Sí, el punto es el contenido de la construcción. Bien, pues, el sentado. Bueno, pues, también nomás, y ya, pues, realmente no vaya la habitación. Creo que parte del programa es que hay que revisarlo, ¿no? Hay que revisarlo de alguna forma. De todos modos, las invitaciones que les lleguen a ustedes por parte de escuelas o de algunos que nos den conocimiento para nuestros colectivos también que empayan los eventos deportivos y que estamos aprendiendo. Mañana tenemos invitaciones a la 9 de la mañana, eventos de zona 39. Es una competencia de campal. Pruevemente les explico, las escuelas, las escuelas municipales y colectivos tienen lo que son los colectivos nacionales deportivos que se empiezan a trabajar ya. Entonces, ayer tuvimos el evento de atletismo de la zona 100 y mañana sería el evento de la zona 10 de Nore. Nos llevó a obligación. Claro, no sé si ellos tienen un mandato. Sí, sí, ya me lo. Sería la conferencia del cambio. Una de las propuestas es son 10 escuelas que te practican que son niños de partida de campal. Entonces, pretendemos invitarlos a ver si podemos tardar permanentemente esa escuela de campal. Sería un deporte que normalmente no se practica en TEPA porque solamente lo manejan esas escuelas. Entonces, ¿se gustan? ¿En qué clase? ¿Fútbol de barco? Es una recultura de básquet, boli y fútbol. Pero en una granja más chica. Entonces, para personas o atletas que no tienen una habilidad mayor en tu deporte es porque casi todos van a hacer fútbol nuevo. Entonces, quedan perfectamente en ese deporte. ¿A qué hora las de la mañana? A las 9 de la mañana. En la columna del cambio y en la lista de marzo en el puente. No, en la vida a un lado. ¿Así? ¿A qué hora hay esto? ¿A qué hora es? ¿A qué hora es? ¿A qué hora es? ¿A qué hora el domingo a las 12 de la mañana es la final del béisbol en Capilla de Guadalupe? Es depa contra Capilla de mujeres. Es el campo del porfilo. ¿Sale? Pues si de repente hay que estar aquí. presentando el número de la mañana es... ¿No? Sí, vamos a estar conectados. Hoy es parte de... Entonces, sí, negación. Pero vemos situaciones. Bien, pues bueno, entonces damos por cerrada la primera sesión. Siento las reconsoras con 28 minutos del día 11 de octubre del presente año. Muchas gracias.